Ya no le hay uno la salida allá adentro en el desierto, pues, se cansa uno, pues, o sea, o sea, y le va a vestir casi en agua. Saludos a los que no se rajaron, saben que conmigo están al chingazo, que nos cuide siempre el de arriba, aunque un poco lejos estamos. Es que, pues, antes de entrar a la cárcel, te esculcan todo, pues. Me pesan los años y vienen a mi mente unos recuerdos. Saludos a toda la raza de Sinaloa que sí nos han comentado en nuestro video que tenemos ahí en YouTube. Muchas razas de Sinaloa nos han mandado mensajes. Desde morro aprendí las pequeñas cosas valorar. Mis padres cuando los quiero, de la pobreza nunca me voy a olvidar. De Michoacán son los primos, los nombres hay, se los debo. Roja es el color de sangre, que en las venas siempre llevo. Saludos pa' nuestros padres. Como está mi viejo, como está la casa, dice mi ama que ayer cortaste calabaza. Cuéntamelo todo, como está la raza, y por qué la voz ya se te escucha un poco baja. Hola, mi gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Les cuento que estoy acá en un town que se llama Pert Amboy, en Nueva Jersey, y es que el día de hoy voy a tener la oportunidad de entrevistar a dos grandes de la música, por supuesto mexicanos, y es que ellos en su concepto musical están apoyando a los inmigrantes, así que eso es lo que hay que rescatar. Carlos y Miguel, acordeonero, obviamente, con su vocalista. Así que bueno, pues vamos a ver, que nos cuenten un poquito de su historia, de la vida detrás de cómo surgió este grupo musical. Así que acompáñenme y a saludarlos y a ver cómo nos va. ¡Hagámosle! Ahí le va su corrido, señor Valverde. Carlos y Miguel. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes aquí ya están? ¿Cómo tienen que estar? Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, soy Carlos. Aquí ellos ya están, como tienen que estar, con la cervecita en la mano. Así es que es bueno, de una vez. Gracias, chicos, un gusto conocerlos. Muy bien, muy bien. Qué chévere, un poquito largo el viaje, pero aquí estamos. Un poquito largo era. Ahí me juego un poco de la vida. ¿Oh, sí? Ah, bueno, pues ahí vamos a charlar un ratito entonces. ¿Os parece bien? De la pobreza. Y no, no hay problema. ¿Quieres que contiene de agua o quieres esto? Una cerveza. Anda crudo. Bueno, mi gente, aquí ya nos encontramos con Carlos y Miguel. Gracias a ustedes por darme en el espacio una vez más aquí con artistas que a mí me encanta. Me encanta escuchar acerca de sus historias, de saber qué bueno, cómo fue que resultaron en todo este tema musical. Y sobre todo, esa es la representación de los mexicanos y también de los mexicanos migrantes que a veces nos toca duro. ¿Sí o no? Claro. Que por aquí hay varios temas. Así que, ¿cómo están, chicos? Estamos bien. Gracias a Dios. Muchas gracias. Qué buena, me alegra, me alegra. Bueno, ahora sí empecemos a hablar de lo principal, de lo básico. Cuéntame, ¿de qué parte de México son? ¿De México para el mundo? De Oaxaca, México. Oaxaca. Y tú, ¿por qué? Entonces, aquí para que nos organicemos en ideas, aquí tenemos a Miguel y allá tenemos a Carlos, para que los empecemos a identificar. Ah, bueno, y entonces, ahora sí cuéntenos cómo fue que resultaron en todo este tema de la música. Porque cada uno debe tener su historia individual. Entonces, empecemos ahí con Carlos. Nos conocimos porque empezamos a trabajar por medio de la música. O por medio de la música, o sea, estaban primero separados. Sí, no lo conocía a él, pues. Oh, y tú, o sea, tú estabas con tu acordeón. Sí. Solo te dedicabas a principalmente tocar acordeón y cantabas también. Sí. Ok. Y, pues, me lo, me, no, yo la casualidad que nos topamos, pues sí, nos conocimos y como todo, ¿verdad? Y dijeron, bueno, usted y yo, ¿por qué no nos unimos aquí? Hacemos algo chévere. Sí, empezamos trabajando ahí, ahí, allá, donde yo vivo ahí, en los restaurantes, pues, porque no, no, nadie nos conocía, pues. Ahí se vieron. Pero ya son famosísimos YouTube. Ustedes sí ven, eso es lo importante, uno seguir ahí, porque ustedes ya tienen sus temas súper chéveres, sus videos musicales, sus canciones bien interesantes. Así que, por ahí tenemos el último sencillo. Cuéntenos acerca de este último sencillo, cómo surgió, para invitar a la gente que vaya y vea también. Es sencillo ya, por nombre, El Inmigrante, lo pueden buscar ahí en YouTube, en video oficial, como Carlos y Miguel, El Inmigrante. Cómo olvidarme de aquel día, cuando yo crucé, es la historia de un inmigrante que cruzó pa'l otro lado, para darle a su familia, de comer. Esta canción se la compuse a toda la raza, dedicada especialmente para toda la raza que apoya la agrupación, a mí y a mi compa Carlos. Esta canción fue dedicada para toda la gente que viene desde su país, para aquí, para encontrar un mejor estilo de vida y vivir un poco más mejor, y tener más oportunidades. Y por eso le pusimos El Inmigrante, pero, más que nada, pues, se la compuse a mi, a mi compa Carlos. Ay, hijo de madre, está basada en la historia de la vida real Pucha, es que la vida es muy dura, ¿sí o no? Sí, no Y venir acá Y toca pasar muchas cosas, pues O sea, desde saliendo de la casa, pues Yo hablo personal, pues, desde cuando salí de mi casa Pa' acá, pues, es como Pues tirándote la suerte, pues, a ver Y la canción habla de que cruzaba el desierto O sea, tal cual fue inspirada en tu vida, en la vida personal Recuerdos cruzan en mi mente Tiempos que yo nunca olvidaré En el desierto caminé noches y días Pero jamás me rajé Y nada, porque, pues, hay momentos que llega uno allá Y ya no le hay uno la salida allá adentro en el desierto Pues se cansa uno, pues O sea, y le va a vestir casi sin agua Por ejemplo, a mí, cuando me agarraron a mí, este ¿Te agarraron? Sí, me agarraron y, pues, yo traía suficiente comida Y me hicieron tirarlo, pues, a la basura ¿Cómo así? ¿Quién te agarró? Los de Border Patrol ¿Pero y te dejaron ir? Pero, pa' México No, 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 ¿por qué? No, porque tú dijiste Porque tú dijiste Me quitaron la comida y me dejaron ir Yo dije, o sea, te quitaron la comida Pero te dejaron ir No, es que, pues, antes de entrar a la cárcel Te esculcan todo, pues Y yo llevaba comida suficiente, pues, pa' Pues claro, pa' el camino Pa' salir, pa' salir y Y nos formaron a todos ahí Y a ver qué traes ahí Y traía carne seca Y me acuerdo de mi ambas Se puso ahí Ay no, qué dolor Dios mío, qué alma Y luego, unas tostadas y todo así Y pues Saludos Paisanos Ahora que estoy en la cárcel preso Me vienen a mi mente unos recuerdos Y más porque no le entendí a mi viejo Y agarraron A ver, tío, ya, pues Tristemente era para la basura, pues Ay, güey Y ya, pues, nos agarraron Nos metieron a la cárcel Y de ahí nos sacaron para México Y luego otra vez Y volviste a intentar Sí O sea, te agarraron una vez Una vez, sí No, porque yo he escuchado historias de gente Que los agarran y vuelven Y otra vez Y así las múltiples veces de historia No, sí Un recuerdo a mi madre Que en la madrugada andaba arriba Juntando leña para hacer tortillas Y yo entre las barrandas me perdía No me olvido todavía Cuando yo caí aquel día Mi madre me dio un abrazo Con lágrimas en los ojos Me pidió que me quería Mi padre me dio un consejo Es que nunca se me olvida Es mejor llegar a viejo Con pobreza y humildad Pero no quitando vidas Es mejor dormir Tratáil o comer frijoles Con queso Que encerrado Muerto en vida Cada que tiene su historia No, yo siempre digo lo mismo Todos tenemos nuestras propias luchas en la vida No queda la menor duda Pero indiscutiblemente es algo tan idónico Porque es que ustedes están cruzando ilegales En un territorio que era de ustedes Que les robaron Entonces como uno dice Pucha, soy ilegal en un territorio que era el mío Entonces es muy duro ¿Y cuánto te demoraste? La primera vez que entré Según eran ocho horas ¿Verdad? ¡Ay no! ¿Cómo así te dijeron eso? ¡Ay no! Que engañada tan brutal No, es ahí camin y camin Y luego empezó a caer nieve Hombre, traía los zapatos bien mojados Y ahí lo que a la raza pues Que sabe todo ese rollo Lo que aliviana a uno es un Allá venden las bolsas de basura Las negras esas Esas bolsas Son 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 pues te ayudan pues del frío O sea son las cobijas Sí, sí Porque allá hay extremos de calor, de frío De todo lo que venga Pues en ese tiempo era así pues frío Marzo 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 estaba frío Sí, allá pues ¿Y qué me dices de los animales también? Hombre, es un peligro ya Por eso y usted empieza a escuchar todos esos animales Y la serpiente y las cosas y las No sé No hombre Ustedes como decimos en Colombia Ustedes son muy berraco hermano Pues se la tienen lo que jugar Se la tienen lo que aventar Lo que hace uno por buscarse un mejor futuro Para uno y para la familia ¿Sí o no? Sí, no pues sí Sí Pero eso no miro pues Sí Y yo le dije pues Me dijo Cuando íbamos a grabar el video Pues quién va a actuar ¿Quién va a hacer el video? Pues dije ¿Tú? ¿Quién más? Pues él lo vivió ¿Me entiendes? Yo lo escribí Mire, usted es un actor de la vida real Tal cual Canto estos versos Para los que nunca se rajaron Y a los tiempos malos Le echaron chingazo Bueno, el otro que toca con nosotros también El bajista Él también La misma historia Sí, misma historia Pero Igual yo como le dije Pues a huevo Tienes que hacerlo ¿Me entiendes? Y yo le dije Yo lo escribí O sea Dedicado para toda la raza Y también pues Especialmente para él Y pues yo le dije Pues tienes que hacerlo Actuarlo Yo pregunté a varias personas Y le pregunté a él Antes de escribir la canción Pues cómo fue todo esto Cómo fue la experiencia Que pasó antes Después Durante O lo que sea Y ya me explicó Y pues ya De ahí empecé A agarrar el bajo quinto Lo que viene siendo Esto es lo que él toca Ajá Y ya le dije Cómo ves esto Cómo ves esto ¿Tú también tocas el bajo quinto? Sí, eso lo hago Nomás para acomodarme En la voz Donarme Para componer Pues Oh, ok Y ya ve Y así lo hacemos Y nos ayudamos Entre los dos Hacer esto Ay, guau Impresionante Pues tremendo tema Yo ya lo escuché Y me lo disfruté Y en cada letra Yo decía Huepucha Uno siente el dolor Del sacrificio Porque finalmente Uno anda aquí Pero miren Usted no solamente vino acá Cruzó el otro lado Y la logró Sino que miren Músico y toda la vaina Cantante Ay, miren Aquí tienen pa' que Animen las reuniones Las fiestas Eso es ponerle actitud a la vida Sí, no, claro que sí Sí o no Sí, le íbamos Como se puede decir Felicidad a la raza Gracias a Dios Verdad que Qué emo Y hay un aprovecho El desmadre también Miren, yo llegué aquí Y ellos ya estaban ahí Con la cervecita Ya, háganle por la cerveza Y cuando la vi Dije Se parecía a una A la póker colombiana Pero después dije Ay, no, no, es la misma No importa, está chévere También, entonces Esta cerveza es de Sinaloa ¿Esta es de Sinaloa? Sí, de Sinaloa Sí Ah, bueno, mirenlo ustedes ¿Ya la han probado? Saludos a toda la raza De Sinaloa Que sí Nos han comentado En nuestro video Que tenemos ahí en YouTube Muchas razas de Sinaloa Nos han mandado mensajes Por Instagram Por... Bueno, a mí lo personal Este... Me han mandado mensajes Por WhatsApp Por... Todo pasó porque Tuvimos una entrevista Con un... Con un YouTuber también ¿Oh, sí? ¿Con quién? Luego Con un tal Margarito Music Ok Estuvimos ahí Este... Nos entrevistó Todo ese rollo Pues hicimos ahí un... Una entrevista Sí, una entrevista Echamos canciones ahí Entonces, este... Pues a la raza le gustó Todo ese rollo Entonces por eso fue que nos... Me empezaron a buscar Creo que Margarito le dio mi número A unos compositores de allá Y nos han mandado... Sí, nos empezaron a conectar A nosotros Por WhatsApp también Bueno Ay, pues qué chévere, qué chévere Ya se fue para el cielo El hombre que más amaba Se borró la vereda Por donde mi pana andaba La yunta se perdió Pues no hubo quien la trabajara Ahora sí A nivel personal Cuéntenme Cómo fue que resultaron Conectados con el instrumento que tocan Y con la música en general Porque yo siempre he dicho que es que Con ese talento hay que nacer Y hay que tenerle una dedicación también Aparte, mira, este instrumento tan particular, ¿no? Que también el acordeón da para muchos géneros El acordeón da para ballenato Para cumbia Para corridos norteña Oanda y todo Sí, no sé Entonces Cuéntame cómo llegaste a inspirarte Y decidir que querías tocar ese instrumento Pues mi padre también es acordeónista Y... Ah, tu papá Viene de familia también igual Tengo tíos, primos que tocan el acordeón Y pues empecé a los 8 años Tocando el acordeón ¡Ay! Ahorita tengo 30 Aunque parezco 50 No, 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 ¿cómo así? Yeah, pero sí empecé a los 8 años No tenía interés cuando empecé Porque mi padre me estaba forzando Que tienes que aprender Aprende esto ¿Y tu papá también se dedica a la música o lo hace por hobby? Antes se dedica a la música Ahorita es puro hobby a mí Pero nomás ensaya de vez en cuando Cuando tenga el... Tu tía tiene el tiempo pues Sí, sí O cuando nos reunimos juntos aquí ¡Ay, qué chévere! Sí, es buen amigo Buen amigo, no Ay, qué chévere Igual le compuse una canción ahí Para él, para el Día del Padre Está en YouTube también ¿Tú la compusiste para él? Ay, no, pero este hombre tiene aquí los dotes de compositor Que no es fácil tampoco No, no, no Yo no puedo Yo no le doy Yo no le doy Y nomás le digo No, pues yo la canto Y tú, arreglalo Sí, estoy acá O sea que tu papá fue ese primer acercamiento de inspiración hacia la música Bueno, y también con el instrumento Y tú ya dijiste Bueno, qué chueve de madre Entrabas aquí en Gastos Acabamos y aprendamos el to Sí Sí, porque qué Sí, igual y pues también igual Él cantaba y tocaba pura música norteña Lo que tocábamos nosotros Nací aquí Pero me gustaba pura música de inglés Rap El rap, el rap, el rock, que todo eso Y también llegaste a rapear No No A échate un rapsito aquí, a ver, a ver, componer, componer Un día lo grabé, fuimos a comer ¿Oh, sí? No recuerdo dónde fue Y estabas inspirado en rapear No, el bebé le digo ¿Qué onda, güey? ¿Cómo tiras barrio? Y así, a ver, a ver Sí Pero tú dijiste Por ahí no es por el rap una mejor Nos vamos de norteña Sí Pues ya, pues como le digo Empecé a los ocho años Él me enseñó lo básico Lo que viene siendo lo Todo lo básico del instrumento para aprender Ajá Y pues le eché ganas Y seguí practicando el instrumento Luego un tiempo lo dejé Y dije Voy a dedicarme a otro instrumento Me metí en la escuela Empecé a aprender diferentes instrumentos también Pero ya dije Voy a echarle más ganas al acordeón Voy a hacer lo que mi padre hizo Y ya empezaste a sentir la venita Sí La venita musical Y ya empecé a escuchar más música mexicana Y le puse más interés a eso Y ahí fue donde despertaron esos genes mexicanos Ahí fue donde surgió la vaina Sí Andaba, andaba subicado Pero el papá lo ubicó Pues pucha, ¿se ubica o se ubica? No, sí, mi papá Sí Tal cual Cuando me enseñaba así me pegaba las manos Aprende porque aprende Sí Yo, uno que tiene mamá hispana Uno sabe cómo es que enseñan los papás hispanos Sí o no La letra con sangre entra Mi hijo aprende o aprende Tal cual O aprende o no aprende Claro El burro Agradecido me siento con los que me ayudaron Esta vida no es fácil Por eso hay que cuidarse Y saber a quién le das la mano Yo también te vi por ahí tocando con Patrick Sí Con el Mariachi Tapatío de Nueva York El Mariachi Álvaro Paulino Entonces has hecho también otras colaboraciones con otros artistas Sí, en este ambiente pues Hay que echarse la mano Nos echamos de mano y nos conocemos Y tenemos gracias a amistad con todos Pues muy bien Sí, no hay que ver diferencias Porque muchos sí notan eso Pero nosotros no Échame la mano Claro, y así tiene que ser en la industria musical Sí, ¿no? Justamente esa es una de mis intenciones acá por medio del canal Justamente apoyar y resaltar el talento Y qué mejor que el talento mexicano que es tan universal Y pues tan pegajoso, ¿no? Al fin de al cabo Cuéntamelo todo Cómo está la raza Y por qué la voz ya se te escucha un poco baja Todo aquí es lo mismo No ha pasado nada Con su voz quebrada mi viejo me contestaba Bueno, ahora sí cuéntanos tú Cuéntame ahora sí tú Tu parte de Cómo fue que resultaste en todo este tema musical De dónde viene también ¿También tienes pena musical familiar o qué? No, nada ¿Qué pasó ahí? No, ahí está Está rara la cosa Este, porque, pues, por lo que sea El conocimiento que tengo Este, que no, no De la familia Diga, surgió solito el talento Bueno, que allá, pues, allá en la sierra, allá donde yo soy De mi rancho Llegaban grupos a tocar en las fiestas Sí Del pueblo, pues Y pues yo nada más me sentaba al lado ahí a verlos tocar Y luego me, 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 me nació el interés, pues, por, por la guitarra esa Pero veía que no era una guitarra normal, una guitarra de seis cuerdas Y lo escuchaba cómo sonaba, y no, está, está interesante Pero, pues, como no había dinero, pues, ¿cómo, pues? ¿Y entonces? Había ganas, pero no había dinero Y, pues, pues, ya, pues, como que dije, no, pues, eso no Nunca se va a hacer, ¿verdad? Sí Pero solamente así, así, este Empecé a ver, o sea, viendo nomás, pues, viendo Y así empezó ese rollo y Ya cuando todo la, me llamaba toda la oportunidad, ¿verdad? De, la convencí, pues, eh, comprame una Bajo cesto se llama, pues, la guitarra Bajo cesto Tengo la oportunidad de comprar mismo a José esto y Un barato, pues Y ahí aprendí poquito a poquito ¿Y quién te enseñó? Nada, viendo nada más ¿Viendo, viendo, andando de videos? ¿O qué? No, qué videos, en ese entonces no había YouTube ¿Y tú solo cómo cogí un instrumento y me puché ahí solo? A ver, a ver, a ver, que suena, durísimo Miré un disco de un grupo que se llama Los Morros del Norte Y le gustaba con una postura ahí No te crees Y luego se me grabó esa postura porque En, en, en las portadas No Ay, oye, eso suena muy difícil Si yo no pude, yo una vez intenté tener clases de guitarra Si yo no pude con el profesor al lado ¿Cómo sería, hijo de pucha? Viendo nomás a la foto A ver, ¿cómo tiene esto? A ver si sale algo, ¿no? Sí, no, porque este, se me grabó esa postura que tenía el muchacho pues ahí Y así Y ahí ya cuando tuve la oportunidad de agarrarlo Ajá Y dije, a ver, oh sí, suena bonito Ahí es Y entonces, ¿cuántos años tenías cuando ya empezaste a tocar por primera vez? Creo que a los 18 años empecé pues, en eso, eso fue en México Pero ya después, cuando ya pues me vine para acá pues ya dejé todo Ay, buen madre Ya dejé todo, pues aquí ¿Ya llevas acá, cuándo? Catorce años Catorce Ahora voy a cumplir, ahora en este mes, cumplo catorce años Ay, y entonces ya llegaste aquí, ahí sí, ya después, pues pucha, después de pagar No, el problema Después de pagar todos los gastos del Coyote y de Tenga y mi madre, mi guitarra No, pues perdí, lo que pasó fue que como que perdí La inspiración Perdí, como dije, no, pues ya no va a pasar eso porque pues aquí no conozco a nadie Creo que después de cinco o seis años conocía a un músico aquí Y pues Y se volvió a resurgir el sueño de la música y se pudo, ay, que che Como en el 2016, creo ya me lo tope a él y empezamos en, ¿cómo se llama? En los restaurantes, ahí a tocar Con el ritmo del bajo quinto les canto estos versos Para los que nunca se rajaron Y a los tiempos malos le echaron chingazos Cómo olvidarme de aquel día cuando yo crucé Es la historia de un inmigrante que pasó para el otro lado Para darle a su familia De comer Qué recuerdos cruzan en mi mente Tiempos que yo nunca olvidaré En el desierto caminé noches y días Pero jamás me rajé Mucha gente desconocida En el camino me topé Aprendí que hasta tu misma raza Te puedes dar la espalda Sin importarles nada Bueno, y ahí vimos entonces cómo fue el proceso del instrumento Pero en qué momento dijiste Yo eso no solamente me lo voy a medir aquí a la tocada Sino también a la cantada ¿Ay qué? O ya dijo porque aquí ya entrados en gastos cantemos ¿O también sentías esa afinidad por la cantada? Tenía mucha vergüenza No casi no Empecé a cantar porque él me dice No, dale pues, dale Pero no tenían un cantante Tenían alguien que tenía que cantar Porque tienen dos instrumentos y no hay cantante Trabajábamos para otros grupos Y luego había cantantes ahí Y luego casi no nos daban la oportunidad de nosotros Entonces le buscamos a nuestra manera pues Y creo que la primera canción era El Palomito, ¿no? Y luego decía Estoy arreto de cantar El Palomito Pero era la que me gorra salía Tal cual Eso me hace acordar de una entrevista que vi de Selena Y ella decía que en un punto ya estaba tan cansada de cantar como La Flor Que fue su gran éxito Y yo me imagino que sí Uno como cantante dirá Sí, amo la música, el instrumento, bla, bla, bla Pero llega un punto en que usted dice Jue, pucha, pero ¿cuántas veces más va a tener que cantar la misma canción? Ah, y vaya y no cántela que a la gente le gusta Y dirá cómo ahí sí es que no van a estar Entonces este fue más un tema como por descarte Dijeron, tenemos que cantarle Y los dos le dan a la cantadita Sí, y yo sé primera voz y él segunda voz Entonces, pero, ¿sabes? Tuvo chistado de la cosa Porque él andaba en Texas y se quedó sin dinero Y me llamó, ¿sabes que ocupo dinero? Vamos a los restaurantes Ahora sí tenemos que sacarle Yo les dije Siempre me decía Y me dijo, no, ahora sí tienes que echarme la mano, güey Vamos, güey Y ya cuando llegamos le pedí muchas gracias al dueño del restaurante ahí Que fue el lugar donde ahí nos dieron quebrada, pues Porque a nosotros no vamos a salir así de aquí Como que nos daban Ay, no, siempre es difícil golpear puertas y que te abro Oh, sí, no, sí Sí, porque pues también estamos en un estado equivocado Pues porque allá en Texas o lo que es California, lo que sea Hay muchos Sí, allá se puede, lo que se dice talonear Es ir mesa por mesa en restaurantes y cantar canciones a diferentes personas Pareja o lo que sea, la persona tomando Y pues igual como él dice Hubo varias ocasiones donde muchos restaurantes nos negaban Y pues La entrada Ajá, la entrada Nosotros siempre preguntábamos Ellos siempre se quedaban en el carro Tú ve, pregunta Ay, pobrecita Y ella sí Ay, no Si no dice que no Pues ya Ay, eres muy malo, oye Tú eres malo Deja, honesto Usted es un verraco No, sí No, pues era la de Yo no tengo vergüenza No, él no te A él no le daba pena A mí sí Dije Hombre, cómo Ustedes me acuerdan del que alguna vez en mi vida Bueno, antes yo fui porrista De esas que lanzan y toda la vaina Y nos parábamos en los semáforos A pedir plata Y al comienzo yo era igual Yo hacía ahí la del tal Y me botaban y ay Y cuando era hora de pedir plata Yo, no, qué vergüenza Juepucha Yo no quiero Y ya después me decían A usted le van a dar más Y yo, ya lo último Eso, venga Déme aquí O sea, es difícil Es duro Es duro pedirle Es que también hay cada persona Mala, pues Y la actitud Y tú no sabes Si uno puede ir con una buena actitud Hacia alguien en la gente Y todo Y el problema es cuando Te hace una cara Si uno puede tener la mejor vibra O lo que sea Y puede Pero nada más falta uno que Si hay una persona Que nomás Como si Arruga la cara Pues dice Pues no No se puede ya O pero Te hablan de una forma Que como que no va Pero al fin y al cabo Eso es la vida ¿No? ¿Cuántos nos tienen la vida? Sí Muchísimos A nosotros nos pasó Muchas cosas Por ejemplo Una vez que Íbamos para el restaurante Y había unos señores ahí En un balconcito Y dice Hey, vengan Cante una canción aquí Ya como Ya elegimos Ya cuando acabamos de cantar Y dice No, no les voy a pagar Que le valía Y dije Y que no les iba a pagar ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quería? ¿O qué? ¿Por qué antes les dijo Que ustedes no se merecían La tánica? No, no, no No la hacen Era un cliente Que nomás No, no Persona que estaba ahí Nomás Pero como quiso burlarse De nosotros Sí Se quería burlar de nosotros Luego me prendí Y dijo que le valía Pues que me valía Me vale verga Dice Ni siquiera no les pago Ah, sí Le dije Y que me quité la guitarra Le dije No, pues si te vale verga a ti A mí también me vale verga Véngase para acá No, no, no Dice Aquí está tu dinero Estaba bromeando Le dije No, te quédate con el dinero Ay Tremendo Sí Pues es que si se deja Un hombre Te pisotea Sí Ay, no Hay gente de todo tipo Por eso le digo No, y nomás Él tuvo que escuchar Este acento que tú tienes Ustedes un acento más fuertecito El acento más marcado Él dijo No, no, no Este hombre de verdad Que si tiene aquí Está hablando en serio No, pues porque Pues es una Y yo he pasado por muchas cosas Y que como te quieran humillar Eso No, hombre Pues basta de eso pues Basta de tantas cosas Esas Hay que No, no hay que dejar Así es Así es Sí Pero bueno Ahí vamos al camino Aquí están victoriosos Y ya miren Tienen que encima Imaginar ustedes En este recorrido En este camino Ya tienen diferentes canciones Tienen diferentes videos Hacen diferentes presentaciones Y la idea es esa Miren Por eso es que estamos aquí Para que apoyen el talento Para que vayan Y los visiten En sus diferentes redes sociales Así que cuéntenos Cómo los pueden encontrar Y en cuáles plataformas Ok En todas las plataformas Digitales y redes sociales Es igual Lo pueden buscar Como Carlos y Miguel Esto incluye Esto incluye Facebook Instagram YouTube TikTok Y ya de las plataformas Spotify Spotify YouTube Apple Music YouTube Amazon Y cuál es el otro Spotify iTunes 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 Ok No Ustedes ya están Aquí ya andan en toda Sí, ahorita ya nomás Le ponen ahí Ahí sal Ahí sal Bueno, y quiénes los pueden contratar A ver qué tipo de eventos O quiénes serían los que dirían Aquí necesitamos a Carlos y Miguel Cuéntame No, lo que sea Lo que puede ser Una borrachera Que quiera ser Una borrachera Sí Usted nomás venga Y aquí tomemos Y wepucha Sí, nos ha pasado El otro día Anoche fuimos La segunda vez De un lugar Donde tocamos Nada más él estaba Y su esposa Le dije ¿Y dónde está la gente? ¿Cuál gente? No Esto es VIP Esto es para mí Este es un puesto mí Como yo Que voy a tener el privilegio De tener los VIP Aquí estamos nomás nosotros Tal cual Y así nos dijo el señor No, dice Este es Vamos a dar un parriche Dice Dice No, dice Pues cuál VIP es Pues es para mí nomás No, no, no Wepucha Me y que reina Pensamos que era una fiesta Renan era fiesta Era y no vas ahí Querían Gracias a Dios Aquí hay contrataciones VIP Matrimonios Bautizos Cumpleaños Divorcios De todo Aquí se hace de todo Tocamos ahí en eventos privados Y baile público Todo lo que sea Público No importa Estamos a la orden Y pues No nos rajamos No nos rajamos No nos rajamos A rajarse esa tierra Estamos de mi tierra No me olvidaré Soy inmigrante Pero siempre Con nuestra gente Estamos al cien Me quedó El inmigrante Para toda la raza Presentes Recuerden que está En YouTube Como Carlos y Miguel El inmigrante El más reciente sencillo De la agrupación Ay bueno chicos Pues de verdad Muchísimas gracias Me ha encantado Conocerte sus historias De su vida De estos detalles Que al fin de al cabo Aunque son difíciles Es lo que hacen Que uno sea Lo que uno es Hoy en día Si o no Si no hubiera sido Por los obstáculos Y las cosas Que a veces le toca Uno pasar en la vida Uno no estaría parado Donde está parado Y no sería Quien es Y pues ya que Es lo que decir Si o se le tocó ¿A quién no le ha tocado Batallar a todos? A todos Y tienes que batallar Mucho Por ejemplo Dice No pues cuando la van a pegar Pues no Nos falta un chido De camino Por recorrer Pero usted no se preocupe Que aquí Con los 50 millones De seguidores Que yo tengo Nomás con ellos Ya ustedes Vayan y visiten A sus plataformas Y denle mucho amor A todas las creaciones Que ellos han hecho musicales Así que pues de verdad Chicos Muchas gracias Y aprovechen Y manden un saludito A alguien que quieran De su familia Allá en México Acá No sé A ver Inspírense Como quieran Para toda la raza Que apoya la agrupación A todos nuestros amigos Nuestros clientes Los fiel seguidores A mi familia A todos Que nos han apoyado Desde el principio Muchas gracias De parte de Miguel A todo Michoacán A todo Michoacán La raza de México La raza de Guatemala Salvador Honduras Toda la raza presente Que apoya a nosotros Para el cielo Y gracias por eso Y el tuyo Aprovecha el minuto para mamá Para el salud Para mi familia Pues los que me Los que me quieren Los que me ayudan Los que me he hecho mamá Porque a veces uno Tiene familia Que no lo quieren No, no Eso sí No, mentira Para mi esposa Para mis hijas Para todos Para mi mamá Para la Xona Para todos los de México Allá Que se quedaron También De México Pues ¿Qué consejito les das A todos los que tienen Los que están allá Y que quisieran tomar Ese camino De inmigrante De cruzar De venir ¿Qué les dicen? Pues la única cosa Que es tener valor Y eso Y aventarse Porque la mera verdad No todos lo cuentan Pues Sí Ese es el único detalle Nomás es Muchos quedan allí Pues Muchos ya no lo hacen Sí Pucha Eso es lo más triste Pues de que De allá Te puede tocar bien Te puede tocar mal Y eso sí Dijeron La vida es un riesgo Pues Entonces Entonces pues A veces Ya estando allá En medio del desierto Dicen Ay hijo Mejor no hubiera venido Ay Sí Entonces Estás por eso Claro Yo creo que uno está En esas y se juega Pucha En qué momento de mi vida Yo acepté coger este camino Y echar pa' acá Sí Duro Sí Cuando se lastima Cuando te pasa algo ahí Ya pues Mucha gente se queda allá Y no ¿Qué puedes hacer? La vida del inmigrante Muy dura definitivamente Sí Pero ahí bueno Pues como Como decía la frasecita De la canción de ustedes De inmigrante ¿Cómo era la frase central? Estamos con toda la gente Sí Estamos al 100 Estamos al 100 Como siempre con toda la gente ¿No? Entonces Así es Ha llegado la hora De la mejor parte A lo que vinimos Vamos La parte musical Porque aquí estamos Es para disfrutar de la musiquita Y ahora sí estoy aquí en VIP Y gratis Que es lo mejor de todo ¿Sí o no? Así que hagámosle Que ustedes nos dicen El nombre de la canción Y le hacemos Esto ya por nombre El nombre de la casa El primer sencillo De la agrupación El compositor Jesús Ríos El palomo Ahí les va Esta canción La pueden encontrar En YouTube En el video de oficial Está disponible Para todos ustedes ¿Cómo está mi viejo? ¿Cómo está la casa? Dice mi ama Que ayer cortaste calabaza Cuéntamelo todo ¿Cómo está la raza? ¿Y por qué la voz Ya se te escucha Un poco bajar? Todo aquí es lo mismo No ha pasado nada Con su voz quebrada Mi viejo me contestaba Mi flejo es lento Mis pies se me cansan Siento que la vida Así se me escapa Se me quedo solito Barbechando su parcela Solo quedo en arado Y tristeza es donde quiera Ya nadie siembra nada Solo el polvo se levanta Ya se fue para el cielo El hombre que más amaba Yo ya tengo aquí El ludo de la garganta Qué canción Qué fuerte Qué historia Qué difícil A veces uno irse del país de uno Y tal vez encontrarse Con una noticia fuerte Entonces Yo ya Qué hijo de pucha Sostengan la lágrima De verdad Que De verdad increíble Y esa es la idea justamente Que uno se reencuentre Con Esas historias de hoy Y mueva esas fibras Así que gracias chicos Por este momento De verdad Bueno gracias Gracias Ha sido para mí un placer Tenerlos por acá Así que chicos Ya saben No se pierdan la oportunidad De ir a escuchar Los diferentes sencillos Y todas las canciones Que ellos tienen Que están muy muy chévere Muy interesante Y si ustedes son inmigrantes Como nosotros Obviamente A mí Gracias al cielo No me tocó Pasar todo esto Pero Créenme que también Uno entiende la lucha Del migrante acá Y no es fácil para nadie Pero Bueno ya saben Quédense conectados Por acá en el canal Ustedes ya conocen Mi frase favorita Qué mejor momento Que decirla Que justamente Cuando estoy aquí Al lado de estos Mexicanos Que son tan talentosos Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito ¿Qué recuerdos brusanos En mi mente? ¿Qué? ¿Traje otra vez otra vez? ¿No es así? No ¿Traje otra vez otra vez? ¿Cómo? Mira Ah, sí, sí, sí Hijo de la chica Ya estamos pedos Oye Está haciendo efecto Cuántita cerveza No, y ayer Tomé puro tequila Oh, fuck Ay, güey Ya valió verga Vale ¿De recuerdos cruzan en mi mente? No ¿Cómo? Mira mi vida Cómo yo crucé En la historia De una mujer Ha llegado el momento De una publicidad En la que decimos El alcohol Mata No, consuma el alcohol Sí A mí no sé Sí, porque ahí salió Se me fue la onda Wey Disculpa No, no No, tranquilo ¿Sabes qué? ¡Gracias!